El domingo hay elecciones en el municipio San Diego y en el municipio San Cristóbal del estado Táchira, San Diego de Valencia. Y ustedes ven a los señores de la mal llamada MUC llamando a las elecciones porque ellos creen en el voto. Creen en el voto y no creen en el voto. Porque si ellos creyeran en el voto, en las elecciones estarían respetando al presidente de la República Bolivariana de Venezuela que se llama Nicolás Maduro Moro. Y no estarían ellos intentando darle un golpe al estado. Esa es la verdad verdadera. Ellos no creen en la institución del voto. Ellos no creen en las elecciones. Ellos no creen en la democracia. No les importa. Porque nuestra constitución es bien clara y establece los mecanismos. Establece los mecanismos. Si usted quiere salir de un presidente, de un alcalde, de un diputado, de un funcionario electo, ¿qué es lo que tiene a primera mano qué? El referéndum. ¿Cuándo ocurre eso? A mitad de mandato. Si Erika fue electa en el 2012. 12. Erika en diciembre del 2012, ¿verdad? Diciembre del 2012, ¿cuándo se cumplen los dos años? Diciembre del 2014. No, no, Erika no la va a sacar nadie. Ni que tuvieran que, tienen que volver a nacer, ¿no? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué tienen que hacer? Recoger la firma. Vayan y recógenla, pues. Y llame un referéndum revocatorio. Igualito, el presidente Nicolás Maduro. Es una forma, vayan y recojan la firma. Recojan la firma, enfrentense, pues. Ahora, asuman su responsabilidad. Acuérdense lo que les pasó cuando trataron de revocar a Chávez. Y, si no es por esa vía del revocatorio al presidente, a un funcionario electo, ¿qué es lo que queda? Constitucionalmente. Las siguientes elecciones. Porque constitucionalmente no puede ser exigirle la renuncia a un funcionario. Porque la renuncia es, yo no soy abogado. Pero entiendo que la, ¿quién es abogado aquí? La renuncia es voluntaria, ¿verdad compañera? Una renuncia no puede ser bajo, bajo una coacción, con una pistola aquí. No, no, eso no es renuncia. Eso no es renuncia. Y el compañero Nicolás Maduro lo dijo, claro, que él no va a renunciar porque él está aquí para continuar el legado del compañero Hugo Chávez. Entonces, a ellos se les ocurre, a ese sector de la derecha, se les ocurre una constituyente. Se les ocurre una constituyente. Nosotros estamos pegados de los santos para que recojan la firma y vayamos a una constituyente. De ahí venimos nosotros. De ahí venimos nosotros. ¿Qué es lo inmoral de la propuesta constituyente? Que es constitucional. Pero ¿qué es lo inmoral de la propuesta constituyente? Que ellos no quieren hacer propuesta constituyente para reformar la constitución. Solo quieren hacer una constituyente para que dentro de esas cosas diga que tienen que salir Nicolás Maduro. Es el atajo, ¿eh? Gracias. Gracias.